Hola a todos, ¿cómo están? Bien, en esta clase virtual lo que vamos a ver y analizar son distintos conceptos básicos que hacen a la embriología y también vamos a sistematizar cuáles son las etapas por las que transcurre el embrión a lo largo de todo su desarrollo. Bien, lo primero que tenemos que retomar es el concepto de qué significa la palabra embriología y qué estudia esta ciencia. La embriología es considerada como la ciencia que aborda la formación y el desarrollo del ser humano a través de la fertilización, la fecundación, la etapa embrionaria, la etapa fetal y por último el nacimiento. Entonces en esta definición hay dos cosas que ya nos está marcando el rumbo de esta clase. Una es que básicamente nos está diciendo que esta materia o esta parte de la materia va a estudiar la morfología del embrión pero una morfología enlazada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a estudiar estructuras estáticas sino que vamos a estudiar cómo esas estructuras van a ir variando a lo largo del desarrollo evolutivo de este embrión. Entonces por eso se dice que la embriología es una ciencia morfológica de tipo enlazada. Y la otra cuestión que nos plantea esta definición es que ya nos dice cuáles son las distintas etapas embrionarias que son la etapa de fertilización, la de fecundación, la embrionaria y la etapa fetal hasta por supuesto llegar al momento del nacimiento. Entonces una vez más ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo van cambiando las formas de este embrión a lo largo de estas etapas que nombramos y cuáles son los factores que hacen que estos cambios morfológicos se vayan sucediendo uno a otro. En este esquema tenemos un poco más plasmado cómo es esta cuestión de la sucesión de las etapas. La primera etapa es la etapa que consideramos de fertilización. ¿Cuándo comienza la etapa de fertilización? Bueno comienza en la etapa prenatal tanto en la mujer como en el varón y esta etapa de fertilización en los seres humanos va desde la vida prenatal hasta la menopausia en la mujer y desde la vida prenatal hasta la muerte del hombre. Entonces esta fertilización que ahora vamos a ver qué significa en realidad arranca en la vida de los gestantes. Durante esta etapa los procesos que se dan son los procesos de ovogénesis que sería el proceso por el cual se desarrollan y originan los ovocitos que los ovocitos son las gametas de la mujer. También incluye la espermatogénesis y espermiogénesis que son dos procesos que dan lugar a la formación de los espermatozoides en el hombre y también el último paso que es el transporte de las gametas. Las gametas por supuesto el espermatozoide va a estar en el hombre, el ovocito va a estar en la mujer y tengo que transportarlas, tengo que movilizarlas para que éstas se encuentren. Todos estos procesos van a configurar lo que se conoce como fertilización. Posterior a la etapa de fertilización viene la etapa de fecundación. La fecundación es la etapa o momento en el cual se unen las dos gametas, la gameta del hombre espermatozoide y la gameta de la mujer ovocito y ese momento se considera como el día cero. En ese día cero inmediatamente posterior a la fecundación es que se da origen al cigoto. Este cigoto es el que va a ingresar a la próxima etapa que es la etapa embrionaria. La etapa embrionaria va a transcurrir desde el día cero hasta la semana octava de la gestación. En esta etapa embrionaria lo que ocurre es la organogénesis, o sea ocurre la creación de los órganos. Este organogénesis está partida en dos periodos, un periodo presomítico y un periodo somítico. ¿De cuándo a cuándo es el periodo presomítico? El periodo presomítico es del día cero hasta la mitad de la tercera semana de gestación. Desde ese punto, desde la mitad de la tercera semana de gestación hasta la octava semana, es el periodo somítico. ¿Qué ocurre en el periodo presomítico? Bueno, en este periodo presomítico el embrión se empieza a segmentar, se compacta, luego se implanta, o sea se produce la concepción del embrión, y luego pasa por un estadio de embrión bilaminar y posteriormente a un estadio de embrión trilaminar. Posterior a ello, entramos al periodo somítico en el cual se produce estrictamente la organogénesis. O sea que en el periodo presomítico, o sea entre la segunda mitad de la tercera semana y la octava semana, es el momento en el cual se van a originar todos los órganos. Una vez llegada a la octava semana en adelante, hasta el momento del nacimiento, que esto ocurre aproximadamente entre las 38 y las 40 semanas, esta etapa se denomina etapa fetal. ¿Por qué se denomina etapa fetal? Bueno, porque ya no estamos hablando de que hay un embrión. Estamos hablando de que hay un feto. ¿Y cuál es la diferencia entre un embrión y un feto que hace que se generen dos etapas? La diferencia es que en el embrión los órganos están creando, mientras que en el feto los órganos están madurando. Entonces la etapa fetal es la etapa de maduración. En esta etapa ya no aparecen nuevos órganos, sino que los órganos ya creados, ya originados, empiezan a madurar y empiezan a ser funcionantes para llegar al momento del nacimiento en un estadio óptimo. Entonces, como vemos, la etapa en la cual se produce toda la creación de todos los tejidos y todos los órganos es en los primeros dos meses de gestación, que sería hasta la octava semana. De allí en adelante ya estamos hablando de una etapa o periodo fetal, donde ya todo está creado, ya todo está formado y lo único que debe hacer es madurar, crecer. Bien, ¿cuáles son los procesos básicos que permiten pasar desde un cigoto, que un cigoto es una estructura compuesta por una única célula, y que esta célula haga una organogénesis y una morfogénesis para llegar a un recién nacido con todas las características humanas que éste adquiere? Entonces, ¿cómo hace esta célula para hacer todo este proceso y para pasar de una estructura unicelular a una estructura tan compleja como la del cuerpo humano? Bueno, los procesos básicos que realiza el embrión son, por un lado, la diferenciación celular, los movimientos y migraciones celulares, la muerte celular, procesos de señalización y procesos de crecimiento. Vamos ahora a estudiar a cada uno de ellos en detalle. Vamos a empezar entonces con la diferenciación celular. La diferenciación celular es un proceso de regulación genotípica por el cual se desarrollan diferentes tipos celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se van originando muchas células en el embrión, estas células empiezan a trabajar sobre su propio ADN y empiezan a modularlo. Algunos genes se expresarán, otros no lo harán. Algunos lo harán en mayor cantidad, otros en menor cantidad. Eso es la regulación genotípica, se regula el genoma. Al regular qué genes se van a expresar y qué genes no se van a expresar, estoy haciendo lo que se llama un cambio de fenotipo. El fenotipo, recordemos, es la expresión de los genes. Todas las células del cuerpo humano poseen los mismos genes, pero no todos los genes se expresan en todas las células. Algunas células expresarán algún tipo de genes, otras células expresarán otros tipos de genes. Eso va a dar como resultado que las células se vean desde afuera y funcionalmente diferentes. Eso nos lleva a que las células se especializan. Se especializan en cuanto a su forma y en cuanto a su función. Entonces volvemos a repetir. Si bien todas las células tienen los mismos genes, durante la embriogénesis ocurre una diferenciación celular, la cual, ¿qué hace? Algunos genes los anula, los esconde y deja que solo algunos se expresen. Unas células harán lo propio con un grupo de genes y otras con otro grupo de genes. Eso va a hacer que haya miles de células diferentes entre sí. Y acá tenemos tres ejemplos. El primero es una neurona. Y vemos que es muy diferente a la imagen que queda en el medio, que esta imagen es de células de tipo miocitos. Estas son las células que encontramos en el músculo del corazón. Y si vemos la tercera imagen, estamos viendo células de la sangre, que son los leucocitos. Acá están los neutrófilos, los vasófilos, monocitos, linfocitos, etc. Entonces, como vemos, aquí hay tres células que si uno las mira son morfológicamente muy diferentes entre ellas, que cada una tendrá funciones diferentes porque la neurona hará sinapsis, la célula muscular cardíaca hará contracción muscular para que el corazón pueda funcionar y las células de la sangre son células que tienen una función inmunológica de defensa. Entonces no solamente son diferentes en cuanto a su forma, sino que también son diferentes en cuanto a su función. Y recordemos que todas estas células se han originado a partir de una única célula, que es el cigoto, que es la célula que se obtiene cuando se une el espermatozoide con el ovocito. Entonces esa única célula que empieza a reproducirse y genera miles de células, esas miles de células empiezan a hacer esta diferenciación celular para poder dar origen a diferentes tipos de células, como vemos aquí en mínimo tres ejemplos. Otro proceso que se da también ligado a la diferenciación celular es la potencialidad genética de las células. Nosotros, como seres humanos, como venía diciendo, nos originamos a partir de una única célula que es el cigoto. Ese cigoto genéticamente es totipotente. ¿Qué quiere decir que es totipotente? Que todo lo puede. Esa célula puede dar origen a cualquier célula del cuerpo humano. Por eso tiene una potencialidad total. Este cigoto empieza a dar diferentes tipos de células. Y cuando empieza a dar diferentes tipos de células, esas células pierden esa potencialidad de dar lugar a todo. Y entonces ahora se llaman células pluripotentes porque tienen la capacidad de dar una cantidad plural de células. O sea que tiene la capacidad de dar muchas células diferentes, pero no todas. Estas células pluripotentes se siguen dividiendo y se siguen diferenciando. Entonces ahora van a ser multipotentes. ¿Qué quiere decir que son multipotentes? Que tienen la capacidad de dar lugar a múltiples tipos de células. Igualmente una cantidad menor que la pluri y por supuesto mucha menor que la toti. Estas multipotentes son las que en definitiva van a terminar de diferenciarse y van a dar células especializadas. Una dará las neuronas, la otra dará las células musculares del corazón, las células de la sangre, las células del tejido óseo, las células de la retina, las epiteliales, las conectivas y demás. Entonces fíjense cómo desde una única célula, a medida que esta célula se va dividiendo, se va diferenciando, va perdiendo su capacidad de diferenciación. Cuanto más me alejo de la célula totipotente, más voy perdiendo la capacidad de diferenciación. Y por supuesto estas células especializadas se pueden dividir, muchas de ellas, pero sólo pueden dar lugar a células de la misma estirpe. Estas nos pueden dar células diferentes. Otra característica que permite al embrión desarrollarse es el movimiento celular y de migración. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué quieren las células movilizarse y migrar? Bueno, lo quieren hacer para establecer la arquitectura normal del embrión, del futuro feto y, en definitiva, del futuro ser humano. Pongamos esto en un ejemplo. En general, las células que dan origen a los diferentes músculos del cuerpo humano se originan en la región del tronco, o sea, en la región del tórax y parte del abdomen. Esas células van a tener que movilizarse a lo largo del cuerpo, ¿para qué? Para poder dar lugar, por ejemplo, a los músculos de los brazos, a los músculos de las piernas, a los músculos de la cabeza. Entonces, esas células que se originaron en el tórax y en el abdomen, tienen que empezar a moverse para poder llegar a las distintas partes del cuerpo y así dar lugar a las células. Hay dos maneras en el cual la célula se mueve o migra. Por un lado está la migración individual, que aquí estamos viendo un pequeño video en el cual vemos cómo la masa intracelular, los elementos intracelulares de la propia célula, empiezan a desplazarse de un lado a otro dentro de la célula y hace que, en definitiva, esta célula emita pies o pseudópodos y que le permitan desplazarse lentamente de un lado hacia otro. El otro tipo de movimiento que podemos encontrar es el movimiento de tipo grupal. Ese movimiento de tipo grupal, que es el que estamos viendo aquí, ¿qué permite? Permite que un grupo de células que se origina en una región, por ejemplo esta que estamos viendo aquí en amarillo, se pueda desplazar hacia un lado y hacia otro mientras se diferencia. Esta imagen que nosotros vemos aquí es de un corte de un embrión de aproximadamente finales de la tercera semana, principios de la cuarta, en donde un grupo de células que acá vemos que están pintadas en amarillo, se diferencian, o sea, cambian morfológica y funcionalmente y una vez que ellas se especializaron, lo que hacen es migrar hacia el lugar del cuerpo humano en donde tengan que asentar de una manera definitiva. En relación con lo anterior, nos debemos preguntar cómo una célula sabe hacia dónde tiene que emigrar y cuándo tiene que emigrar. Bueno, eso se denomina direccionamiento del movimiento. Existen varias maneras o varias herramientas para que el embrión pueda dirigir a las células hacia dónde tienen que ir y en qué momento tienen que ir. Nosotros lo que hicimos fue resumir todos esos mecanismos en tres. Entonces ahí podemos nombrar que existe un mecanismo que se llama quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Un grupo de células de una región dada del embrión fabrica una molécula X y esa molécula a modo de feromona atrae a una célula que está de una manera distante para que esta célula se acerque y se asiente en ese lugar donde se está generando esta molécula atrayente. El otro tipo de mecanismo que posee el embrión se llama galvanotaxis y es que la atracción es a través de un campo electromagnético. Las células, al igual que varios elementos de la naturaleza, tienen una carga eléctrica. Entonces se genera una carga eléctrica en un punto dado que atraiga a la célula que está de una manera distante o que la repela. Pasa de las dos maneras, o atrae o repele. Repeliendo también yo puedo guiar a una célula que no se debe quedar en ese lugar sino que debe seguir su camino. Y el último mecanismo es el mecanismo de contacto positivo o negativo. ¿Qué esto significa? A lo largo de todos los tejidos hay células y hay matriz extracelular que son compatibles entre ellos o no. Cuando la célula es compatible con otra célula o es compatible con el medio extracelular se generan medios de unión entre ellas para que la célula no se vaya de ahí y no quede suelta. Cuando no son compatibles entre ellos no se generan esos medios de unión, entonces la célula queda libre para que pueda seguir circulando. Esto son títulos, en realidad los mecanismos son muy complejos. Nosotros no vamos a ahondar mucho en eso, pero sí tenemos que saber que existen mecanismos que ayudan a que las células sean direccionadas hacia un lado o hacia otro. Otro evento importante del cual se vale el embrión es de la muerte celular. Y es medio paradójico porque nosotros siempre venimos diciendo que a partir de una célula lo que hago es hacer que esta célula se divida y adquirir más masa y de esa manera generar tejidos, órganos, sistemas. ¿Cómo puede ser que se mueran células en el embrión? Bueno, sí, eso ocurre y es muy frecuente. Y en el ser humano postnatal también ocurre. Las células constantemente se están dividiendo y originando varios clones entre ellos, pero tiene que llegar a un punto en el cual es a un equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio, cuando se pierde esta muerte celular es cuando empiezan patologías como por ejemplo las oncológicas. La muerte celular, ¿qué es lo que permite? Eliminar, remodelar y controlar a las células que forman los tejidos y órganos. En general, los órganos lo que hacen es una explosión masiva de su masa y después retrogradan. O sea, crecen mucho y después tienen que retrotraerse. Para retrotraerse lo que tengan que hacer es disminuir la masa celular. Esto es muy común que pase por ejemplo en el cerebro. Nuestro cerebro, ya les voy adelantando, igualmente ya vamos a tener la clase exclusiva de desarrollo del sistema nervioso. Nuestro cerebro crece con muchas neuronas. Nosotros nacemos con muchísimas neuronas y a lo largo de nuestra infancia vamos perdiendo neuronas. Y es normal y está bien porque ayudan a que tengamos un equilibrio. Entonces nuestra maduración nerviosa es una maduración que se vale no por adquirir más células sino en realidad por perder más células. Existen dos maneras normales de muerte celular. Una es la apoptosis y la otra es la autofagia. Fisiológicamente son diferentes. La autofagia lo que hace es activar los lisosomas de la célula. Estos lisosomas se rompen y las enzimas internas del lisosoma al quedar dispersas en el citoplasma se encargan de destruir a la célula. Mientras que la apoptosis en realidad es un mecanismo en el cual la célula se desactiva de manera integral. Primero se desactiva su núcleo, se condensa y de esa manera se paraliza el resto de las funciones de la célula y en definitiva muere. Estos dos tipos de muerte, la apoptosis y la autofagia, son muertes fisiológicas, muertes normales. La muerte no fisiológica o anormal o por enfermedad se llama necrosis. Otro evento importante y que es muy necesario para que el embrión se pueda desarrollar de una manera correcta es el de las señalizaciones. ¿Qué son las señalizaciones? Son comunicaciones moleculares de células entre sí o de células con la matriz extracelular. Estas comunicaciones moleculares hacen que las células cambien sus transcripciones y sus traducciones. Si recordamos de la clase de genética, la transcripción es cuando yo paso la información desde el ADN al ARN y la traducción es cuando paso la información de ARN a proteínas y ahí es cuando la función que dice tal gen se puede hacer efectiva. Entonces estas comunicaciones moleculares lo que hacen es acelerar, enlentecer, anular o activar la fabricación de proteínas y en definitiva activa o anula funciones de la célula. Estas comunicaciones moleculares realmente son redes muy complejas que como dice acá activan o desactivan distintos procesos metabólicos. Si vemos la imagen que está aquí en la pantalla, esta es una imagen también de un embrión de segunda mitad de la tercera semana de gestación o principios de la cuarta, en el cual vemos un montón de siglas, por ejemplo acá dice BMP4. Esta sigla significa proteína morfogénica del hueso número 4 que por ejemplo acá nos marca que está estimulando a parte del tubo neural. Después por ejemplo esta estructura que ya vamos a ver se llama notocorda, está fabricando dos factores, uno que se llama noyina, otra que se llama sonic health hot, que todo esto va a estar estimulando a otro grupo de células. Entonces fíjense cómo hay un montón de factores que están yendo de un lado del embrión al otro para estimular que crezca o que no crezca. Estimula que funcione o a que no funcione. Vuelvo a decir, estas redes son muy complejas. Nosotros no vamos a entrar en mucho detalle al respecto, pero cuando veamos temas como por ejemplo desarrollo del músculo esquelético, desarrollo del hueso, desarrollo del sistema nervioso, desarrollo cardíaco, sí tal vez haremos referencia a algunos de estos factores porque esos factores cuando no andan bien generan patologías. Otra cosa de la cual por supuesto se tiene que valer el embrión es del crecimiento. Sabíamos que yo parto de una única célula que es microscópica y termino en el momento del nacimiento con un recién nacido con un peso aproximado de 3 kilos. ¿Cómo hago para pasar de una estructura microscópica a una estructura que pesa 3 kilos? ¿Cómo hace entonces para el embrión aumentar de tamaño, dar forma y dar proporción al cuerpo? Bueno, lo hace a través del incremento de la masa. ¿Y cómo incrementa la masa? Bueno, hace que haya más células y hace que haya más matriz extracelular. La matriz extracelular está compuesta por muchos elementos. El principal elemento es el agua, las proteínas y tiene otros muchos más que varía de tejido en tejido a medida que vayamos analizando los diferentes tejidos. En la histología básica los iremos aprendiendo. ¿Cómo hacen las células para aumentar? Bueno, lo puedo hacer de dos maneras. Una manera se denomina hiperplasia. En la hiperplasia lo que ocurre es que las células aumentan en cantidad. Yo parto de una única célula y fíjense cómo de una, en este ejemplo por ejemplo adquirí cuatro. ¿Cómo aumente el tamaño total? Entonces hiperplasia significa aumento de la cantidad de células. Otra cosa de la que se valen las células para generar crecimiento es de la hipertrofia. ¿La hipertrofia qué es? Es que la célula en sí se vuelva más grande, se vuelva más gorda, tenga más masa la propia célula. Y fíjense que en este ejemplo la superficie de esta célula es igual a la superficie de cuatro células juntas del tamaño original. Entonces yo puedo crecer celularmente de dos maneras, hiperplasia o hipertrofiando. Y obviamente esto va a ir acompañado con un aumento de la matriz que va a rodear a esta célula. Ahora que ya estudiamos cómo el embrión va sucediendo en las diferentes etapas y de qué herramientas se vale para poder crecer, diferenciarse y en definitiva hacer la organogénesis y morfogénesis, vamos a estudiar un tema que compartimos también con la anatomía, que son el tema de las regiones corporales, los ejes corporales y los planos corporales. Esto, ¿para qué lo estudiamos? Lo estudiamos porque nos permite organizarnos en el análisis y en la lectura, tanto de la anatomía como de la embriología, porque a lo largo de la cursada vamos a ir analizando distintos textos donde nos hablan y nos ponen un gráfico, nos dicen, bueno, este es un corte antero-posterior de tal región y acá vemos tal estructura que se relaciona con tal otra estructura. Entonces uno debe saber cuáles son los cortes que técnicamente siempre se utilizan para poder estudiar la anatomía del ser humano, tanto en su etapa adulta como en su etapa embrionaria. Inicialmente yo les voy a explicar tanto las regiones como los ejes como los planos corporales en ejemplos o en imágenes de un adulto, ¿sí? De un postnatal. Y una vez que entendamos cómo son, los vamos a transpolar a imágenes de la embriología. En la primera imagen, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es un hombre visto de perfil. Entonces vamos a primero determinar cuáles son las regiones del cuerpo humano. Hay una región superior que se denomina región cefálica o región craneal. La opuesta a esta región es la región inferior, que esta región inferior se denomina región podálica o región caudal. A su vez hay una parte que queda en el posterior o detrás en el cuerpo y esta parte se denomina región dorsal. La región que queda por delante del cuerpo, de una manera anterior, se denomina región ventral. Si vemos a esta misma persona de frente, vamos a poder determinar tres regiones. Una región que queda en el medio, en el centro, que se denomina región medial. Y otras dos regiones que quedan a los lados, tanto izquierdo como derecho, que se denominan regiones laterales. ¿Qué podemos hacer la aclaración? Lateral derecho y lateral izquierdo. Una vez que ya conocemos cuáles son las regiones, podemos establecer los ejes corporales. ¿Qué es un eje? Es la dirección de un vector o la dirección de una cosa desde un punto hacia otra. Entonces, ¿qué dirección pueden tener los órganos que están en el cuerpo humano? Bueno, pueden tener una dirección que vaya desde la parte superior hacia la parte inferior. Esa dirección se denomina dirección cráneo caudal o dirección céfalo caudal. Cuando esa dirección es desde la parte posterior del cuerpo hacia la parte anterior, se va a llamar dorso ventral o postero anterior. Y cuando esa dirección es desde el lateral del cuerpo hacia la zona medial, se llamará lateromedial. Cuando las direcciones son opuestas, lo que hacemos es invertir las palabras. Si la dirección es desde anterior a posterior, esa dirección será ventrodorsal. Si la dirección es del medio hacia afuera, será medio lateral. Y si es de abajo hacia arriba, será caudo cefálico o caudo craneal. Ahora vamos a ver los cortes. ¿Los cortes para qué nos sirven? Nos sirven para seccionar el cuerpo y poder entender cómo están organizados los órganos de manera interna. Una opción que tengo es lo que se denomina corte coronal o frontal. En este corte lo que me permite a mí es hacer una sección tal que me permite separar la parte ventral de la parte caudal del cuerpo. Por otro lado el corte sagital es un corte que pasa por la región medial y me permite separar los laterales derecho del lateral izquierdo. Y el último corte que se utiliza siempre de manera técnica, tanto en la anatomía como en la embriología, es el corte transversal o axial que me permite separar las regiones cránea o cefálica y la región podálica o caudal. Como les dije anteriormente, una vez que ya entendí cuáles son las regiones, los ejes y los planos de sección del cuerpo humano, lo voy a poder trasladar a dónde? A el embrión. Acá estamos viendo un embrión de aproximadamente cuarta, quinta semana de gestación donde voy a encontrar regiones que las regiones son las que están marcadas con el recuadro celeste. Voy a tener una región cefálica, una región caudal, una región dorsal y una región ventral. Entonces una vez que ya ubique las regiones voy a poder establecer los ejes. Este embrión va a tener un eje cráneo caudal o cefalo caudal, un eje dorso ventral y los ejes lateromediales. En esta imagen estamos viendo los cortes o planos de sección corporales que son los mismos que valen para el postnatal. Acá estamos viendo un corte sagital, que recordemos que el corte sagital pasaba por el medio del cuerpo, por la región medial y me permite separar lo derecho de lo izquierdo, un corte transversal o axial separando lo cefálico de lo podálico y un corte coronal separando lo ventral de lo dorsal. Es así que hemos llegado al final de esta clase de conceptos básicos y etapas de la embriología. Resumiendo esta clase, lo que hicimos fue recorrer cuáles son las etapas por la cual va a transcurrir el embrión, fertilización, fecundación, etapa embrionaria, etapa fetal y nacimiento. Vimos de qué herramientas o de qué métodos se vale el embrión para poder desarrollarse. Hablamos de la diferenciación celular, del crecimiento, de la migración, de la señalización de la muerte celular y posteriormente analizamos cuáles son los ejes corporales, lo cual nos va a permitir que cuando nos sentamos a leer la bibliografía o veamos una imagen podamos decir, esta imagen es un corte transversal del embrión de tal o cual semana de gestación y así poder ubicarnos anatómicamente en qué región del embrión estamos.